Ustedes dicen, bueno, esto es inconstitucional. Bueno, eso es clarísimo y va a quedar demostrado, porque cuando se apruebe el artículo 15, lo primero que van a hacer los damnificados es presentar el recurso de inconstitucionalidad. Eso es clarísimo y como el 733 ya fue declarado inconstitucional por la Suprema Corte de Justicia, es decir, el 733 es el artículo anterior que se presentó la ley de presupuesto. Esto lo enmienda, lo mejora, pero no lo cambia en su forma y en su espíritu. Por lo cual va a ser declarado claramente inconstitucional. Eso va a ser prueba en cuestión de meses. Pero a ver, entiendo lo que usted plantea, pero también del lado del Estado. Uno entiende que es necesario este tipo de herramientas en un mundo globalizado. Mire, por estas horas, ayer se conoció que Petrobras le va a iniciar juicio al Estado uruguayo. Un juicio por 75 millones de dólares. Esto que le pasa al Uruguay le está pasando a todos los estados latinoamericanos con todas las multinacionales. Por ejemplo, multinacionales petroleras que contaminan el medio ambiente, son denunciadas por los estados. Y estas empresas van a tribunales internacionales y dicen, el Estado tal o cual violó mis derechos y entonces interponga un recurso. Y muchas veces en los tribunales internacionales gana. Y los estados tienen que pagar 100 millones de dólares, 200 millones de dólares. Bueno, si el Estado pierde, es decir, si el Estado debe pagar un daño millonario es porque hizo un daño millonario. Y el Estado es el primero que debe cumplir. Ah, pero yo le cuestiono eso. Mire, en los tribunales internacionales de comercio, por ejemplo, el comercio está por encima de la salud. Por ejemplo, el comercio está por encima del medio ambiente. Entonces, algo no hizo mal los estados. A ver, son los tribunales a los cuales el Uruguay se somete. ¿No? Estoy de acuerdo también en eso, es cierto. Entonces, eso es lo primero que tenemos que respetar, que son las reglas de juego. Yo creo que acá se está armando una falsa oposición. Yo no creo que esto tenga que ver con los juicios de los multinacionales. Eso tiene que ver con los 40 millones de dólares que tienen que pagar los judiciales. Es bien claro. Y es un problema de plata. Es un problema de plata. Es que el gobierno quiere dilatar el pago de esto que está debiendo. Tienen sentencia firme, no solo los judiciales, sino también funcionarios policiales, por ejemplo, que tienen juicios ganados, que han hecho en masa sus juicios. Y han ganado, y la justicia ha determinado. Y ahora, el poder ejecutivo, utilizando al legislativo, genera un artículo de una ley para incumplir una sentencia judicial. Eso es no respetar la separación de poderes. Eso es no respetar el ABC del sistema republicano. Entonces, lo primero es lo primero. Hábleme de millones de dólares, lo que quieras, pero lo primero en el sistema republicano es respetar eso. Eso es clarísimo. ¿Esto no lo hace el gobierno por las multinacionales, sino en este caso particular lo hace? Si el gobierno lo viene haciendo desde el 2015, desde la ley de presupuesto, y nunca, nunca se había hablado de los juicios de las multinacionales. Esto surgió ahora porque aparentemente el juicio era tirico, la cantidad de errores que se mandó el gobierno anterior en ese sentido, y ahora aparentemente desde hace el juicio de Petrobras. Pero eso no es el tema. No, pero son los temas también. El tema importante es la institucionalidad. El tema importante es la separación de poderes. Si uno entra a erosionar eso, no sabemos dónde terminamos. No hay plata, no hay nada que justifique eso. Luego se verá, el Estado uruguayo siempre pagó. En el año 2002, en la periódica de la historia del Uruguay, jamás se le ocurrió al gobierno de Jorge Valle, con todo lo mal que pasamos a inventar un recurso de esto para no pagar. O sea que lo primero es lo más importante, porque si no tenemos la idea o claramente establecido qué es lo que está primero, en la jerarquía de importancia de los temas y los problemas y las cosas a respetar, lo primero es la República. Gracias.